Os voy a enseñar mi compost. Esto es material de las plantas. Pétalos, cintas y de todo. Esto es material vegetal que sobra en casa. Una clase de pieles, de patatas, de zanahoria, de tomate, de platano y todo. Este ya está casi hecho. Ya lleva tiempo. Ahí está todo mezclado. Hasta hojas de los ajitos y todo. Y este que os voy a enseñar ahora, que tengo ahí bajo. Este ya está casi para poner a las plantas. ¿Veis? Mirad, es esta casilla para poner a las plantas. Pero lo dejaremos más tiempo. ¿Veis? Entonces en casa podéis hacer compost vosotros. O bien de esta forma. Yo lo mezclo luego para que se seque con sustrato. O podéis hacer también abono líquido. Trituráis los vegetales. Trituráis esto en una batidora y luego lo metéis en agua. Y que se vaya fermentando. Y estas hojitas pues ya irán pudriéndose. Vale. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Y hasta la otra. Hasta luego.